¿Qué tal gente como andan? Hoy vamos a ver mi pasado oscuro De hecho me borraron un canal Funado loco, funado no chas Pero antes un saludo a estos dioses que se acaban de suscribir y darle like Estás a un click de ser uno de ellos Es gratis Ya gente, contexto Hace poco reactivé un canal que tenía abandonado Que se llama Un Poco de Sejo Como se dan cuenta, lo reactivé Hace ya un mes Se dan cuenta que acá hace 5 meses y luego hace un mes Antes de eso era de clips, por ejemplo Entonces eran reposts de mi canal de Discord Yo les dije a mis mods Lo que suban a mi Discord, ten secoposting Que por cierto hay que ver secoposting Porque en sí, este canal no dejaba dinero Sinceramente ganaba en plan medio dólar al mes Entonces quedó abandonado el canal Pero este canal antes de eso Era otro tipo de canal Y tiene videos, tiene muchos videos que están ocultos Muchos Miren todos los videos que están ocultos ¿Por qué? Porque antes yo hacía memes Y los subía acá Hay memes que son funables Entonces gente, ¿saldremos funados o no? No lo sé Te van a funar Hey, por cierto, ya me están funando Aunque es de joda, de joda Por suerte la gente no reacciona mal Y eso que es Twitter Hace poco publiqué un meme Miren, vi este tweet World Statistics Los 50 mejores restaurantes del 2023 Primer puesto, Lima Central O sea, un restaurante peruano ¿Se acuerdan que me salió un TikTok Que por cierto también está en el cejo reacciona? De Goku diciendo que el Perú es la mejor comida Por favor señor, sea amable con... Cállate tú Solamente Perú es la mejor gastronomía Pregúntanle a los extranjeros Hijo de perra Entonces obviamente Esta persona que ha dicho el audio Ignora Y está simplemente guiándose por su ira Porque obviamente Acá dice Le mete a México México solamente son tacos Entonces acá ya obviamente Ya te das cuenta que la persona que lo dice No tiene ni puta idea Y por eso le han hecho memes Y por ahí acá Creo que hay un par de personas Que se creen el meme Son la que da Pero bueno La mayoría lo he entendido Así que eso me alegra Entonces eso Me funaron de nuevo A ver Gente Sejo Posting Creo que este es el único nuevo Sejo después de funar a YouTube Pero perdí la funa Igual no fue tan grave O sea Ok, aportes Oh Aguanta Gracias Plavina Hola Que bueno Apuesto A la Pap A la mina En mi cabeza Puta Ahí Tres segundos después Exploto El zombie El huevo Apuesto también al de Doors Ah ya ya Ok Este es el Orange Y la pizza Pizza Tower Muy buena Plavina Gracias Sun Sun What ¿Por qué me veo así? ¿Este es Stay ¿Este es Una referencia Al FNF El mod Que jugamos La última vez Creo Ya entendí Ya entendí El red ¿No? Lol Dibujo gracias M pone Ah Ha dibujado Mi personaje Zelda O sea Yo con mi personaje De Zelda Este es del Brezo de Wilda Porque esta espada Es del Brezo de Wilda Y bueno Los de acá ya los vimos Ayer Buena buena 20 sobre 10 Tremenda obra maestra 20 sobre 10 Y God Ok gente Adentrémonos A mi pasado Una intro fácil Porque en realidad Ya hice un video similar a este O sea Vi mis primeros videos Les recomiendo ver este video Para que tengan más profundidad De cómo comencé en YouTube Y todo eso Pero en resumen Yo comencé Serio O sea Más en serio Con YouTube Subiendo tops En un canal que se llama Top Channel Tooth Y yo siempre tuve esta imagen Porque yo veía Twitch Desde ese tiempo Y este era prácticamente Un emote Y me gustó Me lo puse de perfil Top Channel Tooth ¿Por qué TST? Porque Top Channel Tooth Canal de tops de YouTube Listo Y de ahí Se me ocurrió Dije Como veía memes Y todo decía ¿Por qué no edito Algunos memes Para mis videos? Pero esos videos También se valen por sí solos Así que mejor Quiero otro canal Para subir los memes solos Y así creé El otro canal Que se llamaba TST Plus Ese canal Se eliminó Lamentablemente Y de hecho Por acá está el video Donde hablo de eso Y estoy triste Porque Imagínate Era prácticamente Un año De subir memes Y ahí es donde Estuve a punto De tirar la toalla Ahorita vamos a ver eso Comenzamos Bueno Luego de que Me eliminaron El canal TST Plus Me llamé TST Memes Por si acaso Y siempre La rana Era mi marca Esto era antes Antes de que exista El palito Es que algunos Son memes De mierda Funado Gente Pero es un meme Y la reacción De la niña Tiene sentido Puta madre Esperen No estamos en modo reacción Esperen Ya gente Estamos acá Siguiente meme Otra vez con Wifi Ral Yo me acuerdo Que por esto Por esto Me metieron Más 18 Por si acaso En el video Lo voy a censurar Porque YouTube Pensó que era una señora Y esto pensó que era Ya saben La cagada No es tan mal No es tan mal De momento Yo acepto Que he hecho memes De mierda También Buenos días Anciano Oiga Anoche lo vi En la televisión No es tan mal Chucha Mi Patreon Por cierto Andy es Chao Darnes Mi único Patreon Poniendo Patreon Al final de un video De 5 segundos Let's go Esta es la época Del Ayayayay Han visto esto Que cada vez Que hay un patrocinador Es porque este meme Tiene historia Hola señora Doris ¿Tiene algo de grasa? Si Si tengo Pues engrájeme señora Y esto Lo hice todo yo O sea Busqué Los dibujitos Y todo Lo edité Lo moví Le metí el efecto De velocidad Luego Esto lo subí Como pantalla verde Para que la gente Lo pueda hacer en sus videos Y lo usó El canal más grande De YouTube De la época Que es UDpi Si bueno Esa pantalla verde Trascendió Y lo usó En unos videos De PewDiePie Seguro han visto También esto En algunos videos Porque como La gente Habrá buscado Efecto Efecto épico O algo así Y se encontró Con mi edit Y acá hay otro Coraje Por si acaso Creo que estos videos Tienen copy Porque la canción También lo tiene De hecho El video Recopilación De todos mis memes Tiene millones de vistas A la gente A los gringos Todos les gustó Un huevo Otro de estos Puta madre Les spameé duro Desde el inicio Ya había fetiches Por los memoricinos Cosa No me quejo La verdad Este si es un meme De mierda Lo acepto Este es buenísimo Otro más Es que este meme Si lo spameé duro Pero esto no va De mamá Esto si es distinto Pero a la vez Cuadra El maestro El maestro El robo Así que bueno Se viene Está mamadísimo Otro más La mierda Ah ya Estos memes Si seguro Han visto varios El de FBI La clásica El FBI Este es otro meme Que también Hasta la actualidad Lo usa El señor de la tienda Bueno Este es el mejor pirata Que jamás conocí Bueno Esto si es un meme Conocido Adivinen que meme Es este Sorpresa Y uno más Eso es lo bueno De los memes También O sea Hacer memes Está bueno Porque puedes jugar Con las perspectivas Porque la gente Sabe que el maestro Es musculoso Y es lo contrario Y eso que yo no he visto Yo-Yo O sea El meme me gustó Porque por sí mismo No por el juego Por Yo-Yo Ah este es el de Basta Rogelio Este es un clásico También Basta Rogelio Sep Ricky Morty En TV Interdimensional Ah Claro gente Este canal Esto fue Antes de que me borren El canal Que les digo Entonces Este canal Era mi canal Donde subía Pantallas verdes Para ayudar a la gente Y literal Era para que la gente Pueda poner lo que quiera Bueno Esto si lo voy a dejar No lo voy a borrar Le metí a su link Con publicidad No seas pendejo A ver dice Este green screen Lo hice para los siguientes videos Y tenía mi lista De reproducción Que ahorita No tiene que Ya ves Porque mi canal Fue borrado Pero a ver este Y ven Acá está la intro Que pendejo Huevo Oye Un meme De 7 segundos Le ponía la intro Pes loco Puta madre Men Es que esto si Ahí si me pasé Le metí a su intro De 3 segundos Y el meme El meme Listo Chévere Más duró la puta intro Huevo La cagada Y gente Yo inventé los podcasts Pero si Yo hacía Tipo podcast Desde el 2017 Este fue el segundo De hecho Y yo me ponía a hablar De lo que pasaba Durante 40 minutos Y literal era así Ponía la intro Y por cierto La diferencia De antes Con ahora Si se nota Porque antes No sabía expresarme tanto Y de hecho lo menciono Digo gente No se expresaron mucho Todavía por internet No suelo hablar De esta forma Y si Amigos Como están Soy TCT Y te presento A un nuevo loss Y hablaba de temas Del momento Por ejemplo Muerte de Robbie Rotten Copyright No se que Acá estamos hablando Cuando tenía 30 mil seguidores 20 30 por ahí No es que me molestó Así en si El hecho de que Se haya rendido Tributos A esta persona Porque Supuestamente Estaba muerta Y si O sea Como se dan cuenta Ahora me expreso mejor Aunque obviamente No es perfecto Pero en ese momento Me trababa mucho Y la verdad Esto lo hice también Para eso Para mejorar Y me sirvió Y le puse este título De Bloss Porque era como un blog Pero con voz Ja ja Literal así Y ya A ver acá hay otro Ah ya Ok Este me acuerdo Bien Bien Porque literal Es un meme Mío O sea Que me hice A mi mismo No El Jerry Ja 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 ¿Ven esta rana? De hecho es la rana De mi perfil De Que hasta ahora Nunca lo he cambiado De Discord Este era Mi canal Que me borraron Gente TST Plus Oye yo editaba De puta madre O sea yo me demoraba Haciendo un meme De estos cortitos Porque se dan cuenta Que la mano Todo Está bien traqueada Yo era bien Perfeccionista en eso Y verga Este fue el día En que me borraron El canal Y lo primero que hice Fue hacer un meme Mío Puta madre Un pequeño random Para recordar este momento En el que estoy pasando Quizá haga otro XD Debo admitir Que me pasé horas Tratando de seleccionar El problema Con la edición Y la solución Era simple Gracias a Matt Wilson Me salvó de la locura Mira lo que pasó Acá Y acá este Twitter También me lo borraron Mira esta cuenta Es suspendida Gente Es que en esa época Como les digo Yo era bien funable Me borraron una cuenta De Twitter también Y verga En esa época También los videos random Los memes Estaban mal vistos Ahora no O sea ahora tú buscas Por ejemplo Shitpost Y los videos Hasta están monetizados Yo hacía este contenido Antes yo Este O sea juntaba también Tenía mi serie Que se llamaba Repudio del bueno Y era literalmente Lo que suben ellos Pero en esa época Era mucho más pendejo Youtube O sea en esa época Estos videos no monetizaban Ni mierda Yo no ganaba nada Y actualmente Hasta tienen patrocinios Y toda la cosa O sea Los memes antes eran mucho más Mucho peor vistos En serio Este meme que acabamos de ver Fue antes de que me lo borraran Porque me metieron dos strikes Y cuando tienes dos strikes No puedes subir video Durante dos semanas Y después me metieron otro Que se hizo que se me lo cierren Y esto fue lo que dije gente No loco Hola amigos Hola amigos ¿Cómo están? Puta madre No sé cómo Cómo hacer este puto video La verdad O sea yo ahorita me río Y todo Por todo lo que pasó Pero Men en ese momento Te sientes No sabes cómo sentirte He pasado dos horas Seguir subiendo videos O algo así Eso estaba pensando Pero luego Recapacité por decirlo así Hice este video Incluso Sí Incluso he pensado En irme a la mierda A la mierda YouTube No vale la pena Pero también me he dado cuenta Que hay mucha gente Que me apoya Que aunque no tenga El canal principal Para este momento Había tenido 50 mil Justo había cumplido 50 mil suscriptores Y me lo guardo Que no esté No Te dieron la placa del man Que se va mi canal A la mierda No importa Voy a seguir Voy a seguir Y sí Seguimos gente O sea En serio Es el único que me Aún puedo recuperar el canal Hay formas Hay formas De recuperar el canal Voy a argumentar Varias cosas así Con YouTube Y especialmente Voy a hablar Estoy hablando ya Con un Con Trusted Flagger Es un Alguien que trabaja Para YouTube Y a la vez no Porque no le pagan Y nunca lo recuperé Pero sí Oye Por cierto Esta persona que menciono Que se llama Trusted Flagger Era un gringo Que trabajaba en YouTube Pero porque le gustaba Y ayudaba a canales Como el mío Que era injustamente Baneado Entonces hablé con él Y justo en esa época Él ya estaba retirándose Y no me pude ayudar Y ya fue Entonces nada Continuamos A partir de acá Ya los memes Van a ser Post TCT Plus Aunque Esperen Antes de eso Vamos a ver Mi Instagram Vamos a ver Mis memes Que sí eran Más antiguos Incluso Los que acabamos de ver Miren Así era mi personaje Esto fue Creo que mi primer dibujo Oficial Yo Esa imagen que han visto De mi personaje La robé de De Google Imágenes Ese dibujo No era mío En cambio acá Me lo hizo alguien más Cristian R.I. De Twitter Acá Ah no Este creo que fue el primero Esto lo hizo Colfan ¿Ves? Estamos hablando Del 2018 Recién Antes era mi personaje El Pepe de Frog Que es un meme En realidad Y miren TCT Memes Le metí la cara De Auron Dice Para los que aún no sepan Hace dos semanas Me cerraron el canal Ah mira Justo esto calza Hace dos semanas Me cerraron el canal Y ahora tengo uno Nuevo TCT Memes Claro Entonces Este canal Que estamos viendo ahorita Pasó a ser mi canal secundario Y el TCT Memes Aún sigue Y es mi canal De Fortnite actualmente Y es el canal Donde subí Mis Fortnite Pero con memes Y así nació Haciendo un onplay Ok A partir de acá Estos si son memes Del otro canal Estos son los memes Los videos que no están Ya en YouTube Tampoco Vamos a ver gente Vamos a adentrarnos Ahí está gente Estos son mis primeros 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 A ver qué Tremenda mierda De meme Loco Pero así se comienza Así se Ah no Mira Mi primera imagen Que subí Fue esta Puta madre Se nota que El humor El humor Got 2012 Humor Acá está gente Este creo que es el primer meme Especial que hice Meme Meme Bueno se dan cuenta Que era meme simple Descanse paz Letongue Letongue Oye no sé si eliminar esto Porque acá si me pueden banear Por copy Creo que voy a ir Ya gente Este igual va a quedar En el recuerdo Así que Nadie veía este video O sea este video Hasta la actualidad Tiene 340 reproducciones Así que por si acaso Comparte con una men Dice Puta madre Hasta este momento Yo le puse esto O sea El edit que yo hice Fue ponerle el sonido Amén Ah Ya me acordé De este meme We're No El Zuf Life Loco 100 vistas Loco Esta es una obra de arte Inflavarolada Sigamos Oh Este fue el primer meme Que spameé ¿Se acuerdan o no? La primera vez Que le metí esfuerzo A una edición El delantero No me acuerdo Ah ok Esto fue cuando Se equivocaron No sé si saben Pero En la entrega De los Oscars El presentador We're Le dio mal Y le dio Al que había perdido Y diciendo Que era el ganador Y lo mismo Había pasado Con este We're Y los pobres Estaban felices Y luego Bueno 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 El señor de la tienda Es que si a cualquier huevada Le metí a este Este Puto El El Yubarta Bueno esto si lo dejo Esto no es Esto no es No tiene copy creo Oh el meme Del To be continued Acá nació Creo que la intro Puta madre Oh esto también me costó Bailando bien Perrón Puta madre En eso Puede caer el humor Gente A mi me costó Porque hacer Esto lo hice yo O sea Estas barritas De edición Esto lo hice yo Entonces si costó Esta es buena creo Febapig Versus Tasha Loco Acá ya editaba mejor Se nota Este es buena Este ya ves Este si era buena No lo se Tu que piensas al respecto Yubarta No importa un carajo Tomate la te dije Quinto Nada bueno Me parece un malo ¿Verdad bien? Digo eso es un boludo Este esta buena Este esta buena El nombre perfecto No existe Puta madre La cagada Oh el toro max El toro max Se me había olvidado Hale grasa Hola cagada Esto lo hacía Porque en esa época Era el S.D.L.G. Estaba En su punto máximo Loco Le metía todo O sea Yo en esa época Le metía todo Loco Yo no era parte de Pero igual le ponía Hashtag Hasta el L.H.L.G.E.L.H.L.K. Momos Videos random Puta madre Oh Enorgulleces Morty No me interesa Saber sobre Mi mismo Rick Veamos algo De televisión El sexo Vende Que demonios El sexo Vende Morty El sexo Vende Pero tiene sentido O sea El meme tiene sentido Porque están viendo Televisión interdimensional Y es normal Que aparezcan cosas así Mira que cosa Bonita Mira que ojito Oh loco Oh el que le tongué Era le tongué Loco Un día de mierda más Chú Esto fue creo que la primera vez Una de las primeras veces Que streamea gente Mayo 2017 En Twitch Mis ingresos Aumentaron mis ingresos La puta madre Bien Mierda Así eran mis miniaturas Gente Le metía como una marca Y el número Cada número era el meme Que hacía Y acá están los repudios Del bueno El mejor luchador Del mundo Este también fue Uno de los personajes Que más usé En mis memes Este era el otro meme Hotel Tremenda mierda Hola Hola buenos días Adiós Vamos a volver a llamar Hola amiga Discusa Se cayó la llamada Adiós Hola Mira imbécil Atiende el teléfono Es lo que es Tú sabes Quien te está llamando Adiós ¿Me colgó? Bueno Eso no es tan meme Que digamos Pero ¿Has buscado alguna vez Un hotel en internet? No me creería Si te lo dijera Ja 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 Hoy literalmente Mi outro Es más larga Que el meme huevo Puta madre Men Que hacía Aquí el toro Max Va a la escuela El güey Oh este es otro meme Oh este fue Mi primer meme viral Gente 6900 vistas Bueno Ya sabemos por qué Oh my Wamu Shinderu Ah Acá comenzó Este fue el mejor meme Que ha existido nunca En mi opinión Oh my Wamu Shinderu Bueno este es uno de ellos Pero hay uno Es que eran muy buenos Me acuerdo bien Que eran muy buenos Cuando ves a dos miembros De grupos Bueno en ese tiempo Eran los SLG Y Legion Hulk No igual este meme Es funeable Que en esa época Era normal ese término Decirles así A los que estaban En Legion Hulk En esta época Poner los videos Con volumen brutal Era la moda Oye te estás burlando Oh no 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 Mira un extraterrestre Eso está bueno Este es otro Uh Esta es la época Yo veía a Shingeki En su momento O sea desde Sigo Shingeki Desde que salió Y en esta escena Seguro Bueno este meme Específicamente No está bueno Pero hay varios Ah Ya me acordé de esto El 28 de julio Subió un meme Esto creo que es O sea De hecho Yo tuve La idea Entre comillas De crear un canal Porque había videos gringos Que decía Oh esto le puede gustar A mucha más gente Si es que estuviera traducido Y estuve a punto De crearme un canal Como que Para traducirlo O sea Robarme videos de gringos Subtitularlo y ya Y obviamente Esa era mala idea El buzón es mío El mío Y el 3 de abril Es mío O sea Chuu Este es bueno Porque este tiene contexto El meme del Sweet Dreams Era este O sea Eran caídas Y le ponían esta ¿No? Ah Este es del fin Hasta el fin Se mamó Memes científicos A la mierda Estamos viajando al pasado No puede ser No Saqué un audio de Auron Vamos a bailar Algo que está perrón Esta canción se viralizó Bueno, todo esto tiene en copy Esto es de los pocos memes originales que hice en imagen Estaba de moda ponerle O sea, a cortarle La cabecita del cabello al mono Autolike No, no Caímos, gente Si es que en ese momento TikTok era popular Habría sido popular, esta canción Se habría viralizado en él La canción de Pueblo Lavanda sí se viralizó bastante Lo sabía Funeado Funeadísimos Es que en esa época Hacer esos memes era normal también Por eso lo hice O sea ¿Esto es un meme? ¿A dónde vas? Ya me harté de todo Bueno, este sí está bueno Este está bueno El destino siempre llega Los memes de Precio de la Historia En esa época eran bastante virales también Esos bastardos me mintieron Oh, esta peli la vimos en YouTube Digo, en Twitch Es una peli antigua Hola, este video Se me viralizó Buenísimo Buenísimo Ya Ah, ya me acordé Por este clip Me borraron el canal, gente No lo he mostrado por si acaso Pero igual estaba en YouTube Es que por eso digo Fue porque A Yao Cabrera Que en esa época estaba de moda Su contenido era basura Sinceramente Y le pegaron Le pegaron a Yao Cabrera Y yo le puse el meme de Minecraft De Udite Y ya Mira, por esto me pusieron Dos strikes en YouTube XDDD Puta, man No te rías, huevo Te cagaron después el canal Oye, ¿qué es ahora? Debes poner otro anuncio Fresco y original Ya sé Con un rap Con el jacuzzi Que si mi esto está muy muerto Buenas noches Señoritas Muy buenas tetas Por cierto Todo el mundo Promete no volver a hacer eso Bueno Voy a hacer Este es bueno Este es bueno Buenas tetas por cierto Este es creo que Uno de mis mejores memes Que tengo Espero que hayas traído Una ambulancia Sí, claro Para ti, Bok ¿Listo? Claro que sí Te voy a enseñar Ese Oye, gente Acá nació el meme del Y en esa época era Me cagaba de risa Con este meme Sube cualquier boludez A Instagram ya Dice Puta madre Y a partir de ahí Ya empiezo a Subir menos memes O sea A partir de ahí Como jugaba ya Fortnite Ve Y he empezado a editar Mis clips O clips de otras personas De Fortnite Gracias por ese ladrillo Muchísimas gracias Es que no me puedo creer Que no tenga Ni una puta pistola No Me lo puedo creer I don't understand Un meme Mi primer meme Fue para AuronPlay Aunque no Esto fue ya Ojo Marzo de 2018 Por este momento Ya había tenido Como dos Fortnite pero con memes Bueno Los Fortnite pero con memes Están públicos Así que Eso ya lo conoce Todo el mundo Ahorita solo vamos a ir A los memes Que están ocultos Bueno gente Me funan o no me funan El día de hoy Gente que dicen Voy a continuar viendo Pero ya estamos Ya no falta mucho Ya gente Continuemos Acá ya estamos Por entrar el 2018 Gente 31 de diciembre Ah esta es la de Piensa en algo feo ¿No? Piensa en algo feo Piensa en algo feo Piensa en algo feo No Esto fue idea original O sea Veía Los Simpsons Y dije Esto es memeable Movimiento naranja Oh esta es buena plantilla No se Esta canción Se viralizó Brutalmente Ah Este era un personaje Era una chica Que al final Se descubrió Que era chico Creo Puta madre Puta este movimiento Naranja Te apuesto Tiene bastantes Vistas ¿Ves? Lo mismo Puta La puta madre Yo mismo me cague Mi yo del pasado Es que lo spameé Porque Estaba viral O sea Era El trend Y acá viene Mi primer gameplay Gente A partir de acá Ya me tiro más Por el gameplay Pero aún así Me sigo manteniendo Con los memes Oh el meme De You so fucking precious You so fucking precious Este también lo spameé Oh gente Nosotros conocíamos a Beaglegeuse Antes de que se viralice Este año Y acá fue Mis primeros mil Suscriptores Gente Ja ja Siempre estarás Ya me acordé Siempre serás Mi hermano Buenos días Ah ya nos pusimos al día Gente Acá ya soy un dios Gente Esto es mi momento Como dios de pedición Mi momento cumbre Me costó un huevo Hacer eso Sé que Sé que no es lo mejor Pero Puta Tuve que averiguar Todo Porque en ese momento Ese efecto Nadie te enseñaba a hacer No 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 Y acá ya empezábamos Creo que hay un Venga acá Este es uno de los mejores Scripts que edité De Fortnite En mi opinión O sea no por el nivel De edición Sino Por el chiste Por el meme Porque justo estaba Como que Como el traje astronauta Ahí está Calza perfecta Todo Ja 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 No Podré Ja ja ¿Ves? Es que calza Perfecto Perfecto Todo Ja ja Que bueno Acá hay uno de pintamos Toda la casa Gente ¿Qué fue? Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Bueno gente Nos adelantamos Esta es otra Que se viralizó Esta Bueno Bueno esta es la 411 Suponga que un rufián Está molestando A su novia Van a hacer esto Este video Tiene en YouTube Como 3 millones De vistas Pero esto Si lo edité Así Potente Hice varios de estos Y uno de estos Se viralizó También brutalmente Editar esto costó bastante Porque tienes que quitarle El fondo Y todo Acá si ya se vienen Los memes buenos O sea Se nota en mi avance Ahora si Ve Este clip Tiene como No sé cuántos millones De vistas Ahorita mismo Miren Miren Acá está Es mi video Más visto De este canal 9 millones De vistas Y el video De Mo Tiene Un millón Y lo puse En un listado Aguanta esto Tengo que ponerlo Público Aunque estos videos No dan nada de dinero De hecho mira Este video ¿Cuánto creen que ha dado? 9 millones De vistas Pero dura 12 segundos Predicción Más de 100 O menos de 100 dólares Yo ya me olvidé Cuánto da este Con ustedes En exclusiva Este video Me ha dado Ah últimos 28 días Aguanta Ya me estaba creyendo Que de verdad 26 céntimos Oh 13 dólares Bueno Tiene sentido Anuncio importante A ver Hola amigos ¿Cómo están? Soy TST Y este video Es un video Muy muy importante Para mi canal Y para lo que es El futuro de mi canal Y de lo que voy a seguir Haciendo acá en YouTube De mierda Este video no va a durar Mucho Salvador Oh pero ¿Por qué insulto YouTube? Como dos Tres Bueno tenía mis razones Porque justo Me habían borrado el canal Tos máximo Quédate en esos tres minutos Para que sepas Lo que va a estar pasando En un futuro Con mi canal Y todo Todo lo que está pasando ¿No? Hay buenas noticias También como malas Las buenas Me han devuelto el canal No mentira No me han devuelto el canal Allá Esto era ya de esperarse Y la verdad Creo que hay algo más Frente a lo que me está pasando Principalmente con lo de Yao Cabrera Hay algo más No puede ser que Ese mismo video Siga en YouTube Y solo a mí me están jodiendo Estoy convencido Sí es cierto Es cierto Eso fue muy injusto Porque el video que les menciono Seguí en YouTube O sea Decido que vamos a poder Recuperarnos con ustedes Con la ayuda de ustedes Sé que hay muchas Muchas personas Que me están apoyando Muchísimas personas Más de la que esperaba Porque ¿Cómo es que me quitaron el canal? Hubo más de 700 putos comentarios De apoyo Sí me animó O sea Ese video que subí Tuvo bastante apoyo Y eso me animó Esto es lo más sad Que he escuchado Bueno en esa época Era normal loco Tranqui Tranquilo Yo pasé por lo mismo Mira acá había otro Otro men que Muchas muchas gracias En serio esa mierda Me motivó bastante En su momento Ya han pasado El huma también apoyando Ya han pasado dos semanas Ya no hay tiempo De quejarse De seguir De seguir como en pausa Y por eso Decidí crear un nuevo canal Quédate al final del video Ajá ya que está el canal Apoyo Gracias a eso Entonces ese canal Se llama TST Memes En ese canal ya Que luego lo cambié A TST Sejo No van a estar los randoms Esos videos siguen ahí El renacimiento Sigo vivo Cagones Hice un huevo De memes Del ay 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 Mi video más visto Del canal de TST Sejo Ni siquiera son los Fortnite Pero con memes Es ay 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 Awakened Jojo spiller them O sea la recopilación Y por acá ya Mi redención gente Memes de los Simpsons X Fortnite ¿Se acuerdan? Que estaba visadísimo A Fortnite Y quería Obviamente ya tenía Como que las habilidades De edición Mira, hasta esto lo hice Así, como que todo igual Bueno, esto lo vimos Tres minutitos, pero costó un huevo Muchas horas Por cierto, estas, esta madera Era de otro color, creo Y yo lo actualicé a blanco Para que parezca que están en el parque placentero Mato estilo pandilla o estilo ejecución Escucha tu corazón Aeroventilas Vamos por parque Ahí está el sonidito Vamos al parque placentero Lo mató a pico Como fuiste a escuela pública, supongo que ya tienes experiencia en armas pequeñas Así que vamos a probar con algo un poco más avanzado Los acuetes Uh, los detalles que le ponía Bésala Tal vez después Oye, ¿te sientes bien, viejo? Jimbo Nostres Tonto Estúpido Uy, los picotazos ¿Qué le haces al carrillo, vecindillo? Algunas aeroventilas Caray, tal vez mi... Homero Skin de Krusty Flanders 123 Suerte que llevo mi reliquia junto a mi corazón Oh, y acá le metí esto Qué wey Oh, pero esto cuesta mucho tiempo A ver, no me arrepiento de haberlo hecho, pero... Oh, mira, acá está el boss cuando me despido del... Me despido del repollo del bueno Hola amigos, ¿cómo están? No sé si me voy a crear un puto nombre especial para mí como persona Porque siempre el TST fue como una... Acá es cuando ya digo Oye, tengo que ponerme un nombre a mí Porque esto es como una marca El TST es tipo una... No sé, un equipo Como una marca Acá se nota que ya me desenvuelvo mejor, ¿no? De eso, porque he crecido demasiado en comparación con el último boss Sí, sí, sí Esa época justo Fortnite estaba en auge 22 de julio de 2018, entonces... Y no subía casi nada de videos Por eso subí como 50 mil en dos meses Lo cual es un huevo No lo mencioné, pero mañana estaré borrando los repollos Hagan con ellos los que quieran mientras puedan Pero es que tú buscas, creo que alguien lo ha resubido Repollo del bueno Acá está uno Este era mi intro ¿Quieres ser saludado? En esta recopilación hay un video random o no repollo O sea, un video... Ah, esta era una forma de promocionar mis memes Porque yo hacía memes, pero decía Puta, ¿cómo hago para que la gente los vea? Y dije, ok, yo veo memes Entonces los recopilo, los subo A la gente le gusta Y les digo que vayan a mis memes Y esta era mi intro Ahí está Que por cierto, esta intro la hice yo mismo O sea, el sonido de la guitarra Es una grabación mía con mi guitarra Y la cagada... Oye, gente, es que... Yo colaba mis memes en mis recopilaciones, güey Y así la gente los veía Oye, y estos videos tenían vistas, ¿sabes? O sea, llegaban a tener 200, 300 mil Pero como les digo Seguir ese camino no era bueno Porque por eso mismo me banearon Dije, ya fue Ah, los memes del Smash Bros, gente Yo ni conocía Smash, no tenía Switch Pero el meme me gustó De la China, de la China Y así hice con varios personajes Casi nunca quise Esta era mi primera Desperdicia tu dinero aquí, Patreon Hola amigos, ¿cómo están? Soy TCT Y sean bienvenidos después de 6 Editando con TCT, en serio 6 Ah, tenía una serie de editando con TCT Compartiendo conocimiento Ya todo lo demás está en mis canales públicamente O sea, ya acabamos de ver todo lo que es Mi etapa memera, funable ¿Quieren ver la miniatura de este video? No sé si vaya a dar tanto ¿Queda bien o no? A ver, dígame O sea, puse mi versión chiquita, ¿no? Que sí, o sea, era cuando hace 6 años Hace 6 años tenía 6 años Ahorita tengo 12 Entonces creo que es accurate El suger del día LuckyRack3 Por acá les estaré dejando unos videos similares a este Ya lo sabes, soy Seju y se los dejo Me no 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 me ni me no 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 me